Bueno, por un lado siento un poquito de alivio, porque siento que en estos cuatro años nuestro grito de justicia, nuestra lucha, no fue tan en vano. Es como que un respiro, ponele para todos los familiares, a nosotros. Nada más que eso. Es como que te pesa un poquito menos el hombro. Como yo en estos cuatro no me pude quedar cruzada de brazos en mi casa. Entonces, llegado el momento de esto, siento que pudimos lograr algo, aunque sea. Bueno, fueron distintas condenas, en algunos casos fueron nueve años, ocho, tres, cinco. ¿Eso te parece que fue justo la cantidad de tiempo que se le dio a cada uno? Bueno, en algunos casos, los años que le dieron, pocos sí. Pero hay otros funcionarios que sí debieron tener más años. ¿Y funcionarios que debieron estar? También, sí, sí. ¿Involucrados? Sí, sí. Con esto son cuatro años de lucha. ¿Cómo seguir ahora? ¿Cómo seguir la rutina? ¿Cómo sigue la vida? ¿Ya está? No, para nosotros no está ni nunca va a estar. Nosotros vamos a seguir juntándonos, porque nosotros queremos lograr que los verdaderos culpables tengan más años, ¿entendés? Porque seis años, cinco años, no es la satisfacción de nosotros. Yo en una oportunidad te lo dije, ellas alguna vez tuvieron todo el dinero, tuvieron todo el dinero para hacer las cosas y ¿qué hicieron? Con la plata. Entonces, eso es lo que nosotros tampoco le perdonamos, ¿entendés? Porque si ellos hubieran usado en el momento adecuado, no hubiera pasado lo que pasó. Pienso que en tu caso particularmente no había abogados, no había también un respaldo incluso económico detrás de lo que se estaba haciendo. La búsqueda era de justicia y es solo eso. Esto tiene que quedar claro también. Sí, obvio. Yo hablo por mí personalmente, yo me siento como que me siento abandonada, ¿entendés? Por un montón de cosas. Psicológicamente, económicamente. No tengo una ayuda. Por ese lado me siento muy sola. Tampoco pretendo, yo no quiero que nadie me regale nada, ¿entendés? Pero bueno, a veces uno tiene que seguir con lo que te toca y seguir adelante por la familia. Cuatro años donde no tuviste acompañamiento prácticamente de ningún tipo. ¿Esto es así? Sí. ¿Nadie te dio una mano, una vez se acercó? No. ¿Cómo sigue tu vida ahora? ¿Cómo sigue? Es una pregunta en la que... Yo voy a seguir en todo lo que yo pueda por ella, por mi bebé. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias, junto con los familiares. Y ver, qué sé yo, levantarme cada día por ella, por mis nietos, por mis hijos. Porque yo sé que si yo me caigo, mi familia también se cae atrás mía. Con el amor y cariño de la gente. Con ustedes que se preocupan. Y eso para mí vale mucho. Por otra parte, si bien las penas fueron no justas, creo que es ejemplificador para gran parte de la sociedad. Esto también. Sí, sí, sí. Sí, más vale. Porque esto uno le dice a la gente que siempre que le pasen algo a uno... Que no se deben quedar. Tienen que luchar y andar y pelearla y pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Porque si te quedás en tu casa cruzada de brazos no haces nada, no ganás nada. ¡Gracias!